Entiendo por qué te alejaste y eso fue mi culpa Yo no te quise hacer el mal Sé que a ti te amo como a nadie más Arrepiento desde el día en que te vi partir En los brazos de otro idiota Que no fue hecho para ti Y aún sigo aquí Esperando por ti Y tú no te arriesgas a ser feliz Dale, no lo dudes, solo vuelve a mí Y aún sigo aquí Esperando por ti Y tú no te arriesgas a ser feliz Dale, no lo dudes, solo vuelve a mí Y por qué no te dejas amar No llegues a la oportunidad De ser feliz con alguien más Piensas que los hombres somos iguales No pienses eso de mí No llegues a la oportunidad No llegues a la oportunidad De ser feliz con alguien más Que te sepa valorar Y por qué no te dejas amar No llegues a la oportunidad Sabes que en la vida Sabes que en la vida es así Es así como que ha comprobado Que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Bless Otra cremita Henry Luna Sorry Caicedo Guti Grafi Magui Cuánto te amo Yo no quise Yo no quise causar Mis deseas Sé que falle Perdóname Perdóname, perdóname Yo no quise causar Mis deseas Sé que falle Perdóname Por los errores que he cometido Yo no quise causar Yo no quise causar Mis deseas Sé que falle Perdóname Nadie sabe lo que tiene Es el día que lo pierde Yo no quise causar Mis deseas Sé que falle Perdóname Uh, 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 uh Ella es Music La fábrica de los éxitos La fábrica de los éxitos Albert Zoni Sector 1